Allá en Venezuela, dije mi mamá y mi papá, como lo dije, pe. Y coño, es rudo dejar todo, pe. Es comenzar desde cero. En un país que no... Que por un presidente, más de 30 millones de venezolanos... No 30, pero sí... Casi toda la población venezolana se tiene que ir por una dictadura, por una corrupción. Y no tener sueños, no tener mejor calidad de vida. Son decenas de venezolanos los que a diario atravesan la frontera entre Ipiales y Tulcán en Ecuador en busca de un mejor futuro en algún país del sur del continente. A la par, un número similar de migrantes ingresa al país, ya sea buscando el tapón del Darién en la ruta hacia Estados Unidos o retornando a Venezuela por cuenta de las necesidades y la xenofobia que se profundizaron por la pandemia. Todo esto ocurre en un solo punto. Ipiales. Uno de los pasos fronterizos de los que menos se habla. El principal punto de paso de los migrantes es el puente de Rumichac, que conecta Ipiales con Tulcán, pero debido a las nuevas restricciones que se han puesto en países como Ecuador y Perú para el ingreso de venezolanos, y en especial a los cierres del paso fronterizo por cuenta del COVID-19, se extendieron y popularizaron los pasos ilegales. De acuerdo con las autoridades locales, se trataría de cerca de 102 trochas identificadas, pero de acuerdo con los lugareños, tras la apertura del puente de Rumichaca el 18 de diciembre, se identifican y siguen activas por lo menos ocho de estas. A tres de las trochas se ingresa por un camino que se armó al costado del puente, por donde los caminantes pueden tardar hasta seis horas para llegar a Tulcán. Quienes no se atreven a abrirse camino pagan entre 10 y 50 dólares a coyotes, que aumentan su precio a cambio de cargar maletas y niños. Un poco más al oriente se encuentra un paso en el que se instaló una tarabita, sobre el río Chiquito, para atravesar a los migrantes en una tabla sobre el río, por la que cobran hasta 10 dólares. Mientras que camino al municipio de Carlos Sama, en San Carlos, se encuentran motociclistas que pasan a migrantes y habitantes de la zona hasta Tulcán, por un camino que adecuaron y que era utilizado para el tránsito de contrabando. Y en medio de esos tránsitos, por todo lo que se vive en la frontera, como son los pasos irregulares, tráfico de migrantes, trata de migrantes, pues también se identifican diferentes flagelos, como lo pueden llegar a ser las violencias basadas en género, toda la cuestión también de desaparición, toda la cuestión también de golpes, caídas, por los pasos irregulares que se presentan. Lastimosamente se han vivido casos en los que migrantes, por la acción de pasar al otro país, caen en ríos caudalosos y temperaturas muy bajas que requieren atención inmediata en salud. Realmente la frontera de Ipiales hacia el vecino país, en este caso la provincia del Carchi con Tulcán, genera una dificultad a todas las organizaciones de cooperación internacional y efectivamente al Estado de poder generar garantías de derechos para las personas que cruzan el vecino país. Dentro de las vulnerabilidades que encuentran los migrantes venezolanos se encuentra la regularización migratoria, ya que al no contar con esta, optan por cruzar por los pasos irregulares donde pueden ser víctimas de violencias de género, robos y trata de personas. También es recurrente que lleguen niños no acompañados, es decir, sin sus padres, pero en compañía de otros familiares o amigos que muchas veces terminan instrumentalizados o trabajando como raspachines en Nariño y Putumayo, lo que requiere mayor atención del Estado. Nos falta un poco más de apertura en temas de educación, cobertura en educación, toda la parte de medios de vida, de estabilización. Tenemos que pasar un poco de nuestra fase de asistencia humanitaria y un poco más a nuestra fase de desarrollo y estabilización, para que nosotros nos formamos organizaciones que asistencialista constantemente y genera esos efectos de dependencia con las poblaciones. Nos hace falta mucha más participación del Estado, de las municipalidades, para poder que estos programas entren, pero también vinculados directamente con la participación de las alcaldías municipales, de la municipalidad. ¿Por qué? Porque no es cooperación internacional en últimas que debe suplir la necesidad del Estado, sino que de manera compartida genera una estabilización para las poblaciones.